El partido contra Honduras Obviamente hubieron errores en el cual pues vino ayer, tuvimos la oportunidad de vernos por video, sacar conclusiones de eso y ahora pues corregirlos, pero eso fue el entreno de ahora, va a haber mucha más comunicación, el equipo no se va a tirar atrás a esperar el resultado, vamos a ir a proponer, a buscarlo porque es lo que nos conviene. Nuestras defensas van a estar con marca, verdad y siempre uno sobrando, tener la mayoría porque Honduras carece de cuando uno los aprieta ellos tiran mucho pelotazo y tienen jugadores rápidos, entonces todo eso lo entrenamos ahora. Dago el profesor mencionaba que tiene en mente tal vez algún cambio en defensa, lo estaba analizando, ¿qué tanto complica digamos o qué tanto hace más fácil el trabajo para el portero cuando hay cambios de un partido para otro? Mira la ventaja de que a nivel de selección ya prácticamente, bueno sobre todo los centrales, tanto Purdy con Turcios se han entendido muy bien, Turcios, Mardoqueo igual, entonces ya han jugado, ¿me entiendes? No hay ningún tipo de diferencia, por ahí capaz la altura de Purdy que hace un poco más de ventaja, pero por lo demás se complementan muy bien, hay una buena cobertura entre Turcios y Mardoqueo, así es de que en ese aspecto creo que vamos a estar solvente, nosotros lo que queremos es mantener más tiempo la pelota, ser un fútbol rápido, verdad, que la cancha se va a prestar para eso, en las últimas competencias cuando el Salvador se siente presionado es cuando mejor juega, verdad, así es de que estamos tranquilos, a descansar, seguro de que vamos a sacar un gran resultado que nos permita pensar en una siguiente fase. Gracias. 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 Gracias.